Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a su canal favorito, Airbol. Yo soy el Dr. Luis Bolaños. Atiéndanse con nosotros aquí en Guadalajara. El domicilio está aquí y el teléfono del consultorio para atenderse por teléfono está aquí apuntado. ¿Qué tal, señora? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto que nos acompañen. Vamos a responder todas las preguntas que nos hacen a través de nuestro canal. Y nos dice Lourdes Piedad Unuay Chusin. Es verdad lo del agua. Yo tomaba mucha agua de botellón, pero acabé mal con los riñones, pensando curar y no fue así. No sé a qué tipo de agua se refiera, pero bueno, es verdad que mucha agua viene un poco ya contaminada. No sé si será eso lo que esté comentando, el agua de botellón. No creo que se refiera a eso. Miren, yo les dije en algún momento que para que realmente se rehidrate un paciente, tienen que tomar agua con electrolitos y azúcar. Si toman agua simplemente de garrafón, no sirve de nada. Es decir, es el tonto eso. No sirve de nada, simplemente. De hecho, hoy en día está de moda que venden un agua aquí en nuestro país, aquí en México, que le llaman. Esta agua no tiene nada. No sé cómo guarda el músico. Esta agua no trae nada. No trae ni sodio, ni potasio, ni magnesio. No trae nada. Esa no sirve para nada. Precisamente lo que rehidrata no es agua simplemente H2O. Es la combinación con electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro, etcétera. La gente que llega a urgencias a un hospital deshidratada, le ponen un suero por la vena. Eso es obvio, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe. ¿A poco creen que es agua de garrafón la que se le pone ahí? Agua hervida y ahora le póngansela. No. ¿Con saliva o qué? No, obviamente no. Bueno, yo no creo que sea eso. No, es un suero. Es suero. Es agua con electrolitos. Es una solución salina del 0.9%. Ahí está. A veces es un poco más concentrada, pero no avanza el 0.9%, que es la que más se parece al suero de la sangre. Eso es lo que rehidrata. Agua con electrolitos. Y todavía mejor si trae glucosa. Otro ejemplo. Cuando alguien hace mucho ejercicio. ¿Han visto en los Juegos de Fútbol Americano los domingos que está ahí el hombre este de dos metros, muy musculoso, que acaba de salir del campo de fútbol y luego le dan un botecito verde para que tome un líquido? ¿Le dan agua de garrafón o le dan una bebida rehidratante? Es una bebida rehidratante. Ah, bueno, no importa la marca, pero trae agua, electrolitos y glucosa. O sea, agua no sirve de nada. De hecho, en la naturaleza, agua de manantial, la de los ríos, cascadas, etc., normalmente no es agua simple y ya. Esa tiene electrolitos. De hecho, sabe, tiene, pues ya lo dije, tiene electrolitos tan sencillos como eso. Eso sirve de hidrata. Punto. Y nos dice Edith Palacio. Me llamo Edith. Yo también quiero un libro de Herbol para saber más sobre todo lo naturismo de Herbol. Gracias. Me interesa. Saludos. Eso lo puedes adquirir en nuestra página de internet. Y nos dice María Guzmán. Hola, me encanta su canal y me gustaría saber dónde puedo comprar su libro. Vivo en Estados Unidos. Igual para ti, María Guzmán. Está en nuestra página de internet. Lo puedes comprar en línea. La página de internet está anotada aquí abajo. Viviana Rizo Gómez. Buen día, doctores. Gracias por la información que comparten día con día. Tengo algunas preguntas. ¿Se puede regenerar la mucosa gástrica? ¿Qué recomienda comer para ello? ¿Y cuánto tiempo puede tardar en regenerarla? Muchas gracias. Pues para esto, Viridiana, lo primero, pues hay que evitar todo lo que está dañando a nuestra mucosa gástrica. Bueno, a lo mejor desconoces, pero la alimentación influye bastante. Yo creo que es de las principales cosas también el estrés. Evita todas las harinas. Evita los lácteos que dañan bastante a nuestra flora gastrointestinal, a nuestra mucosa gástrica. Y hay que empezar a consumir lactobacilos o probióticos. Los puedes consumir, comprar en cualquier farmacia. Vienen unas pastillitas y los tomas como te indica ya el producto. ¿Cuánto tiempo puede tardar en regenerarse? Ahí sí depende del organismo de la persona. Hay muchos alimentos también que te pueden ayudar a regenerarla. Por ejemplo, el col ya fermentado ayuda bastante para regenerar la flora intestinal. Bueno, esa es la flora intestinal. Pero para regenerar la mucosa gástrica, o sea, el estómago, miren, no hay cosa mejor que los jugos que protegen el estómago. El jugo de zanahoria con manzana y papa cruda. Ese es buenísimo. El té de coachalalate con árnica y cancerina. Estos tres son muy poderosos. Coachalalate, árnica y cancerina. Tomados con agua de buzo. Eso regenera la mucosa gástrica rapidísimo. Esos porque tienen una úlcera estomacala. Eso se requiere, obviamente. Eso es específico en el tratamiento. Y dieta vegetariana cruda. Ahí está la clave. Y que tome también jugos con sábila. Con culpa de sábila esto también le voy a ayudar. Yoli Arena. Dice, si uno está en diálisis, llevo seis meses. ¿Se puede suspender si uno lleva dieta vegetariana? Gracias. Dios los bendiga. No lo sé. La verdad es que normalmente no. No lo vamos a engañar. Ah, dice Adriana Jasso. ¿El fenobreco sirve para aumentar la parte de los senos? Se supone que sí. Pero yo nunca lo he visto. No me consta. No me consta. Entonces, tampoco le vamos a dar atribuciones mágicas a algún producto vegetariano. Se supone que sí. Yo lo he leído. Pero no me consta una mujer que me diga, ah, me lo tomé un año y me crecieron los senos. No. No. Voy a poner un video pronto sobre una táctica, una técnica del Tao para que crezcan los senos. Que yo sé que a muchas mujeres les interesa eso. De hecho, también se puede hacer que crezca un poquito el pene en el varón. Tampoco es una cosa gigante, pero sí se puede. Porque tiende a encogerse. Entonces, hay una técnica para que se alargue un poquito más, un centímetro o dos. Y nos dice Emilia González Ramos. Muy buenos días, señores de Herbol. Para mí es un gusto escucharlos y tomar nota de sus conocimientos sobre la medicina natural. Atiendo a un señor mayor que tiene problema de pulmón ácido úrico, cáncer de próstata y tiene una herida... Creo que esa pregunta ya la habíamos... Ya la habíamos contestado. Sí. María Isabel Gamboa. Sí es verdad que las hormonas que le inyectan están... Se están repitiendo las preguntas, ¿verdad? Ajá. Ah, Eric. Me gustan sus programas. ¿Atienden por vía de WhatsApp? Sí. El número aparece aquí abajito en la pantalla para cualquier informe que necesites. Ángeles Cortés. Mi hija tiene colitis. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendan? ¿Dan consulta en la Ciudad de México? Bueno, le damos consulta nada más aquí en Guadalajara, pero le podemos dar la consulta por vía telefónica. Aquí aparecen los números en la parte de abajo de la pantalla. Hay que darle té de hojas de guayabo. Pon un puñito de hojas en un litro de agua y que lo tome como agua de uso. También puede ser baños de asiento y hay que ponerle hielo a esa agua para que empiece a descongestionar toda la parte del colon, del intestino grueso. Habla Carlos Manuel Arregui. Dice, es que alguna vez yo hablé de sexo. Dice, la responsable de esta represión sexual, pues es estos pensamientos muy extremadamente conservadores. Pero, pues sí, desafortunadamente sí los hay. No es buena la represión sexual, ¿eh? Es mejor que la canalicen de una forma sana. Diana Martínez Orozco. He estado tomando el escorpionazo. Lo tomo antes de la cena. Pero estoy en el trabajo todo el día y no me puedo preparar en la hora de la comida. ¿Hay algún problema con eso? No, hay ningún problema. Lo único, pues sí te aconsejamos. De hecho, bueno, yo lo recomiendo después de la hora de la comida porque a algunas personas sí les queda un poquito pesado. Entonces, ya que tengas algo más sólido en el estómago, pero no, no hay ningún problema. Hilda Riveros. Leí que también provoca por lo menos 10 tipos de cáncer, pero que se detiene al alcohol. Y el cáncer colorectal y de mamas. En fin, es muy malo beber en muchas cantidades. Estamos con su programa. Soy de Argentina. Aquí no existe Alanón. Saludos. Saludos a Hilda. Miren, el Alanón, ¿sí saben lo que es? No, pero... Bueno, pero sí, sí conocen la nueva canción de Nasa Kedema. El Alanón es una asociación para ayudar a los familiares de los pacientes alcohólicos. Así como está Alcohólicos Anónimos, que es buenísima esa asociación, buenísima, está la que aquí en Diafamiliares, Alanón. Vale la pena que vayan, es, bueno, a los parientes de alcohólicos, ¿verdad? Uno, ¿para qué va? Yo no, yo no tengo parientes alcohólicos, ninguno. Tengo uno que otro que es medio sonso, pero no, no es una excepción para eso. Siguiente pregunta. Dice Marco Rievaquero, gracias por la información, yo hago un sustituto de café a base de habas. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! Marjorie. Elizabeth Cifuentes, lo saludo con cariño desde Chile, tengo insuficiencia adrenal, ¿qué puedo hacer? Bueno, te aconsejamos que empieces a llevar la dieta vegetariana cruda, esto es lo que más te va a ayudar ahorita para que el riñón empiece a descansar y se empieza a regenerar un poquito también con el tiempo. La dieta vegetariana cruda consiste en no consumir nada de alimentos que pasen por calor, como frutas, verduras y semillas. Rafaela Miranda, saludos para ustedes, muy buenos programas, gracias. Gracias y un saludo a Rafaela. Lau, gran programa, mil gracias por todos los tips, hasta de libros, dijeron bendiciones. Y bendiciones también para ti, Yolanda de Labra, Dios los bendiga, en septiembre del año pasado me quitaron un riñón, traería un tumor cancerígeno y ahora estoy cuidándome el riñón derecho, ya que dice mi doctor que estoy tirando creatinina, soy diabética, hipertensa, ¿qué me aconseja? Me siento desesperada. Bueno, pues el consejo que te damos Yolanda es igual dieta vegetariana que es como lo más fuerte, lo que más va a ayudar a proteger a tu riñón, a que no esté trabajando de más. Y algunas veces, en el momento que no está trabajando, no puedo asegurar cuánto, pero sí se empieza a regenerar con el mismo descanso y con la dieta vegetariana cruda. Que por cierto, habló otra vez Elizabeth y dice, salud con cariño desde Chile, los encontré en YouTube en marzo, hoy apenas es 11 de junio de 2018, hoy, pero los encontré en marzo. Solo viendo sus videos y haciendo las recomendaciones, aumenté mi capacidad renal de 14 y ahora tengo 17, lo logré en un mes, gracias a ustedes. Muchas gracias y qué bueno que seguiste los consejos, Elizabeth. Para que vean que se puede mejorar la función renal, no a la perfección, no al 100%, pero sí mejoran de una forma que se nota, es importante. Laura Lázaro Aguilar. Hola, los escucho por medio de internet desde la Ciudad de México, me gustan mucho sus videos, se aprende bastante, estoy en proceso con lo de la glucosa en el cuerpo. Ojalá pudieran dar más remedios y consejos para la misma, les envío muchos saludos. Claro que sí, Laura, no sé qué remedio estés haciendo ya, pero te aconsejamos que empieces a tomar té de chancarro con tronadora y huereque, este te va a ayudar bastante. Pon una cucharada de cada uno en un litro de agua, lo hervimos por 5 minutos a fuego lento y hay que estarlo tomando como agua de uso. También debes de comer muchos ejotes crudos, esos también te ayudan y el joconostre también es muy bueno para eso. Y el mejor consejo que le puedo dar, llame al consultorio, aquí está el teléfono y la atendemos por vía telefónica. ¿Qué más quiere? Todo, ahí está la solución. Tenemos un montonal de pacientes por teléfono. Y nos dice Evangelina López Flores, quiero preguntar si ustedes recomiendan el antibiótico porque tengo mal de orin, pero después de tomarlo me da hongo en la vagina. ¿Qué recomiendas? En realidad no hace falta. Miren, haga caso a lo que le voy a decir, señor López. Haga una sábana grandota, la sumerge en agua fría con hielos, la exprime y se envuelve desde aquí de donde inicia el estómago hasta los muslos. Se envuelve esa área de ahí, encima de esa sábana o puede ser con una toalla, encima de una toalla seca. Se la deja durante 20 minutos y luego otra vez la sumerge en agua fría, la exprime y se envuelve. Hágase eso unas 6 veces durante 20 minutos cada uno. Nos ha ayudado muchísimo para infecciones de orina. Además hay muchísimo el jugo de piña licuado con sábila. Es poderosísimo. El tónico de vida también es extraordinario. El jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, cebolla, perejil, betabel y miel. Hay que tomarlo diario, 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 diario. Si tiene infecciones de orina frecuente, eso está mal. Algo está haciendo mal, algo está haciendo mal. Entonces debe de llevar dieta vegetariana cruda. Debe de limpiarse, el aseo debe ser de adelante hacia atrás. Primero la uretra, el periné y luego el ano. No al revés, es muy importante. Hay que limpiar muy bien. Si está menstruando, pues en cuanto haya un sangrado. O sea, no permanecer ahí dos días con la misma toalla. Eso no está bien, hay que cambiarse. Sí, es muy importante. También es importante que cuando tenga relaciones sexuales, después de, se haga un aseo. En el periné, en la uretra, en la vulva, en los labios. Eso es muy importante también. Y también, ¿sabe qué? Que su pareja se lave porque los hombres tienen que ser muy sucios. No se lavan el pene muy seguido, ¿eh? Entonces, hombre, hay que asearse. No tiene nada de malo. Y dígase, no tiene nada de malo. Dígaselo abiertamente. ¿Cuál es el problema? Víctor Romero dice, yo quiero curarme de mi diabetes tipo 2. No quiero solo controlarla, ya que yo llevo buen control. Quiero sanarla, curarla por completo. ¿Se puede? ¿Existe cura? Sí, sí. Pero tiene que llevar dieta vegetariana cruda un buen tiempo. Seis, ocho meses tal vez. El tiempo que sea necesario. Sí. No todos los casos se podrán, ¿eh? Uno que otro no. Pero la mayoría, sí. Creo que es lo que más atendemos aquí. Lo que más tenemos testimonios de pacientes con diabetes tipo 2 que la han revertido por concreto con el tratamiento de nosotros. Y dice... Marta, Marta, Marta. Buenos días, doctores. Le seguimos desde... Sí, le seguimos desde España. Muy interesante vuestro programa. Enhorabuena por lo que hacéis. Aquí no hay los... No sé, no terminó la frase. Inés Verdesoto. Buenas noches. Qué bueno que hayan personas como ustedes que se preocupan por la salud de los demás. Que Dios los bendiga y sigan adelante con sus consejos, ya que de esta manera podemos prevenir algunas enfermedades consumiendo alimentos como las frutas, el agua que es vital para una vida saludable. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias, Inés. ¿Ven por qué somos Hérbol Internacional? Nos llaman de Ecuador, de Chile, de Argentina, de España, de todo el país, México, de Estados Unidos. Somos Hérbol Internacional. Siguiente pregunta. Jaron Ramírez. Tengo hemorroides externas y trombosadas. No sufro de estreñimiento. Creo que es por la fuerza del gimnasio en las sentadillas. ¿Qué me aconsejan? Bueno, te aconsejamos que empieces a hacer baños de asiento con agua fría. Hay que mejorar la circulación. También tus evacuaciones. No sé si tengas el problema de estreñimiento. Para esto te aconsejamos que pongas a remojar durante toda la noche cuatro cucharadas de linaza con cuatro ciruelas pasa y por la mañana lo licúas y te lo vas a tomar. Hay que estar tomando mucha agua también durante el día. No es por el esfuerzo del gimnasio. No es por eso. No. Es por mala circulación. Exacto. O porque tiene un problema también en la digestión, que hay un problema de estreñimiento y ya te da mucho esfuerzo para evacuar. Ya lo negó. Entonces vamos a suponer que no es por estreñimiento. Pero entonces debe haber varices en el ano. Van en venas hemorroidales. Entonces hay que limpiar toda la circulación, hay que tomar el té de sanguinaria, el té de castaño de indias y todo lo que les dijo Esmeralda. Siguiente pregunta. Silvia Bárcenas Villa. María Edna Rodríguez Ábalos dice, hola, yo tengo el mismo problema. Quisiera una alternativa que no sea cirugía. La partera que te subió la vejiga, ¿en dónde serías tan amable de informarme? Yo vivo en Aguascalix. No sé. Sí existe. Sí es sabido de algunas personas que tienen un entrenamiento especial para subir la vejiga con unas maniobras que hacen. Yo las desconozco. No sé, no sé quién sea. Yo sé que los ejercicios de Kegel sirven muchísimo. Y acostarse boca arriba, poner los pies un poco hacia, bueno, hacia arriba. Y con una pelota de tenis, presionarse desde el monte de Venus, desde el vejo cúbico, hacia arriba. Eso yo tengo mucho. Pero todavía más los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel es contraer la vagina y el ano. Sí, tan básico como con eso va agarrando mucha musculatura. Al principio nada más haga eso que le dije. Y ya después tiene que tener la capacidad de contraer la vagina. No nada más así, pum, y ya. Sino que le pueda contraer la parte distal y la relaja. Luego la parte más cercana y la relaja. Tiene que tener la capacidad de hacer esto. Ya cuando llegue a eso, wow. Va a tener unos orgasmos gloriosos y hasta el éxtasis. Pero ya hay que hacer muy adelante. Nos dice Jorge Peña. La única solución para los problemas de pulmón se llama dejar la leche de vaca y cualquier cosa que contenga la leche. Wow, Jorge, muy bien. Dice que es la causa del cáncer en mujeres, en el útero o varios senos, aporta pus o flema los pulmones, déjala por un tiempo y te darás cuenta de que los resultados solo, de los resultados solo a la leche causa 300 enfermedades al hombre. Tiene razón. ¿Algún comentario es mi alta tú que estás metida en los temas de activismo y no sé cuántas cosas? No, pues le aplaudo a esta persona porque son contadas las personas fuera de lo que nosotros hacemos que están bien informadas. Me da gusto que haya gente que ya se esté informando y sepa todo lo que ocasiona el consumir productos de origen animal. Si quieren atenderse con nosotros y curarse, vengan al consultorio aquí en Guadalajara, Jalisco, México. El domicilio está aquí apuntado. El teléfono del consultorio también está aquí apuntado para que se atiendan por teléfono. Damos consulta por teléfono. Así que hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! ¡Gracias!